Mientras miles de inmigrantes luchan por llegar a Estados Unidos, más de un millón de mexicanos no completan el proceso para adquirir la ciudadanía estadounidense. Según el gobierno mexicano, Estados Unidos alberga 40 millones de connacionales, una cifra que lo mantiene como el país con mayor número de inmigrantes. El 3.2% de ellos reúnen los requisitos para la nacionalidad estadounidense, pero no lo hacen. Están distribuidos en 25 ciudades de los Estados Unidos, son 1.250.000. Los tenemos ubicados, el coordinador de este proyecto en los Estados Unidos es el embajador Esteban Montezuma, con apoyo de los cónsules, y en México, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco. Con la meta de reducir las barreras para la naturalización, el gobierno estadounidense firmó un memorando de entendimiento con el gobierno mexicano para aumentar las naturalizaciones en esta comunidad. Tienen el tiempo aquí de residencia, tienen su estatus migratorio y lo que tienen es que aplicar. Según el Servicio de Migración y Control de Aduanas, México aportó durante el año fiscal 2021 la mayor cantidad de personas que adquirieron la nacionalidad estadounidense. De 809.100 nuevos ciudadanos, el 13.9% fueron mexicanos, seguidos de India y Filipinas. La estrategia en las 53 oficinas consulares mexicanas incluye ayuda en el pago de los 725 dólares del formulario y la guía para los exámenes. Sencillos, uno es de inglés y otro es de civismo e historia de los Estados Unidos. Pagaron una cuota y listo, ya con eso adquieren la ciudadanía. De acuerdo con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en el convenio que inicia en febrero, también hace parte del Banco de México para que los pasaportes y las matrículas consulares sean utilizadas como identificación oficial en el sistema financiero. Divalizet Cash, Voz de América, Washington.